sacerdote católico exorcista mensaje a méxico alabar a yarabar alabanza alabar a yarabar alabanza gracias jesús un mensaje para méxico y para todo el mundo méxico un gran país un país donde vive la santísima virgen de guadalupe donde vive el sagrado corazón donde viven todos los santos de dios todos los arcángeles porque es un país hermoso en el nombre de jesús alabar a yarabar alabanza vamos a encender una velita blanca durante la oración y va a ser 21 días esta oración 21 días seguidos ok si algún día falla va a volver a comenzar en el nombre de jesús quiero que también traiga un vasito de agua potable y le va a hacer tres cruces arriba a ese vasito de agua porque vamos a exorcizarla haga hágaselas ahora yo te exorcizo agua en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que donde sea rociada o bebida se aleje la presencia del mal la hechicería la brujería la negatividad quiero que en este momento que tú nos escuchas bebas un traguito de esa agua exorcizada luego te vas a echar un poquito alrededor de la cabeza porque esa agua te va a liberar de los demonios de la negatividad de las maldiciones porque esa agua exorcizada sacramental de la iglesia ok salen negatividad salen ataques de demonios de magos negros duendes en el nombre de jesús lo que es el espíritu de desesperación lo que es vicio lo que es hogares destruidos en el nombre de jesús todo lo que sea negatividad todo lo que sea pesadillas ataques demonios a las casas a los negocios a los hijos mediante espíritu de vicio de pereza de desánimo en el nombre de jesús se van ahora ya salen en el nombre de jesús sal yo todo eso lo expulso por la misericordia divina me han hecho está me responden si renuncio renuncias a la desesperación a la angustia a la opresión si renuncio renuncias a la hechicería la negatividad si renuncio renuncias a la miseria la escasez si renuncio vamos a dar autoridad a jesús de todas las áreas de tu vida de tu pasado presente y futuro jesús es mi señor de tu economía de tus finanzas de tu espiritualidad de tu familia de todo lo que se mueve en tu vida jesús es mi señor creador del universo yo pido yo solicito yo ordeno ahora que cada afirmación de fe se integre en tu adn para tu mayor y más alto bien gracias hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús hecho está sale negatividad salen los demonios si quieres dejar un comentario en la parte abajo del vídeo donde pide su oración es el momento porque ponemos todas las peticiones en oración en el nombre de jesús y también estamos celebrando las misas gregorianas que son 30 misas en oración de fe 30 días seguidos por sanación liberación y por los difuntos 30 misas muy poderosas las celebramos con un ministerio de sacerdotes que tenemos en varios países de del mundo así que le creemos en fe al señor amén amén hecho está hecho está en el nombre de jesús por la sangre de jesús amén hecho está oración a santo tomás para remediar necesidades económicas acudimos a la poderosa intercesión de santo tomás apóstol de cristo apóstol verdadero para que llenen nuestra vida de nuestra fe de nuestro amor de misericordia tú que eres apóstol bendito santo tomás abogado bienaventurado que para seguir a dios te has proclamado en prudencia comenzamos esta poderosa oración clamando a dios misericordia paz gozo y reconciliación glorioso príncipe santo tomás de aquino que nos premias a la iglesia con tu bendición hoy te pedimos que por intercesión de santo tomás abra nuestra conciencia nuestro ser nuestro corazón y nos libre de todo mal y peligro santo tomás de aquino estamos aquí para suplicarte misericordia remedia nuestras necesidades económicas abre las puertas de prosperidad a nuestra vida santo tomás que pasaste haciendo tanto bien por el mundo remedia nuestra vida nuestro ser sea próspero en el nombre del señor hoy en el nombre de dios todopoderoso por intercesión de santo tomás expulsamos todo espíritu de ruina todo espíritu de miseria en el nombre del señor porque queremos avanzar nuestro negocio nuestro propósito nuestra vida económica crezca necesitamos crecer necesitamos ver el resultado necesitamos ver nuestras arcas llenas porque tú nos quieres abundantes señor dame abundancia dame abundancia para ser feliz dame abundancia para poder ser caritativo dame abundancia porque teniendo puedo dar y convidar en el nombre poderoso de dios padre de dios hijo y de dios espíritu santo por intercesión de santo tomás remedia en nuestra vida nuestra causa económica nuestra realización lo que somos lo que tenemos nuestros bienes materiales prospera los cuida señor de lo que tenemos cuida señor nuestras propiedades nuestro capital para que aumente y no disminuya aumenta señor nuestra bendición aumenta señor el capital necesitamos sostener nuestra familia necesitamos avanzar en el nombre del señor santo tomás bendícenos con tu amor remedio a nuestra causa económica en ti confiamos a ti nos acogemos con fe alabar a charabar alabanza en el nombre de jesús concédele señor el descanso eterno brille para ella la luz perpetua nuestros difuntos concédele señor el descanso eterno brille para ella la luz perpetua que las almas de los bienes difuntos por la misericordia del señor descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte alabar a charabar alabanza todo lo que ha salido de brujería de hechicería de negatividad de escasez de miseria de enfermedad postiza de ataques de los enemigos infernales de la gente envidiosa hacia ti todo eso lo amordazamos lo pisoteamos lo quemamos y lo mandamos a la luz de dios para que nunca más llegue a tu vida en el nombre de jesús por la sangre de jesús pedimos que la vida que tu vida pueda pasar al siguiente nivel de tu destino que las oportunidades se muevan en el nombre de jesucristo por la sangre de jesús amén hecho está hecho está yo lo creo en fe sale negatividad sale brujería sale hechicería sale todo lo que es en ruina escasez enfermedad postiza desesperación sombras en la casa todo lo que pueda haber eso se va lo mandamos a la luz de dios recuerda que si tú estás trabajando y no prosperas no creces recuerda que si tú estás enfermo y no sana esa enfermedad es posible también que pueda ser una enfermedad postiza si tienes desesperación angustia no sabes qué hacer con tu vida estás perdido y ves en la casa sombras malos olores plagas cucarachas ratones y no se van es porque posiblemente te están haciendo un ataque de demoníaco si te mandan demonios rayos de hechicería para que te afecten en el nombre de jesús alabar a yarabar alabanza yo lo creo en fe quiero que te persignes tres veces uno dos uno dos y tres en el nombre de jesús también hecho está hecho está en el nombre de jesús libre grande en el nombre de jesús si estás atravesando una situación de dificultad y requieres ayuda porque te atacan los magos y los hechiceros te podemos ayudar con liberación y con la terapia de la sangre de jesús a cualquier parte del mundo también estamos distribuyendo en todo el mundo la corona de cristo esa corona de cristo que se pone en la cabeza y se envía a todos los grupos y ministerios del mundo de oración gente que hace oración ministerios marianos también personas que hacen terapia de oración de espiritualidad esa corona de cristo es tallada a mano hecha en tierra santa por un artesano durante 40 días de oración y se pone en la cabeza del enfermo para orar en fe y hemos tenido grandes milagros de sanación en el nombre de jesús también distribuimos el manto de la virgen de guadalupe que se hace allí en ciudad de méxico y se bendice también allí se exorciza y se envía a todo el mundo grandes milagros el enfermo se acuesta en la cama le ponemos el manto oramos y grandes milagros suceden en el nombre de jesús porque la santísima virgen maría nos ama por la sangre de jesús tú no tengas miedo si estás trabajando una situación de dificultad ataques de magos negros budú te envían los duendes todo eso brujos oscuros te podemos ayudar en el nombre de jesucristo por la sangre de jesús y también estamos distribuyendo la espada de san miguel esa espada para cortar los hilos invisibles de ruina de pobreza de miseria que tendría que te envían o que has heredado de los ancestros porque esos ancestros andaron en hechicería o maldiciones entonces esos hilos quedan allí eso se llama sanación ancestral esa espada de san miguel hecha en madera tallada a mano también la mandamos junto con el medallón de san benito italiano bendecido por el papa y la cruz de san benito hecha en ciudad de jerusalén con madera de olivo todo esto protegido y poderosamente se usa en los procesos de exorcismo y liberación si tú lo adquieres te lo mandamos a cualquier parte del mundo donde seamos mandado hasta japón si australia entonces te enseñamos también yo personalmente te enseño por videollamadas cómo utilizar estos elementos sagrados y poderosos en el nombre de jesús chivarararabarasarabaralabanza hecho está hecho está ahora en el nombre de jesús hecho está recuerda que puedes contactar con el padre camilo cardoso al email camilosacerdote arroba gmail.com si deseas recibir la terapia de la sangre de jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la virgen de guadalupe que es utilizado en proceso de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de san miguel arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de san benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de san benito hecho en italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre camilo es camilosacerdote arroba gmail punto com también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de jesús por las llagas de jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está amén